Nosotros confiamos en el presidente de la academia Para este asunto Análisis morfológico Morfo, forma, nosotros ¿Qué es nosotros? ¿Qué es nosotros? No, no es sujeto No es sujeto Es un pronombre Análisis morfológico En preposición El determinante Presidente, nombre De preposición La determinante Academia, nombre Para Preposición Este determinante Asunto, nombre Análisis sintáctico Sintáctico viene de sintagma Nosotros es un sintagma nominal Y el resto Es un sintagma verbal En el presidente de la academia Es todo Un sintagma preposicional Para este asunto Sintagma preposicional Y ahora Es cuando se ven las funciones Como os digo Siempre hay que mirar Sujeto Atributo Complemento directo Indirecto Circunstancial Complemento de régimen Complemento predicativo Complemento Complemento agente Que solo aparece en la pasiva Complemento Del nombre Complemento del adjetivo Complemento del adverbio Nosotros Tiene función de ¿Cuál es el sujeto? Nosotros Entonces Esto es el sujeto En el presidente De la academia Es complemento Es atributo No Porque no lleva los verbos Ser, estar o parecer Es complemento directo Es complemento indirecto No ¿Por qué no es complemento directo? Que porque no es complemento directo Ponlo No No se pregunta que se sustituye ¿Por qué no es complemento indirecto? ¿Por qué no es complemento indirecto? Porque no hay complemento directo No tiene nada que ver ¿Es complemento circunstancial? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque sí No, es una respuesta ¿Es complemento de régimen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En quién confiamos? Sería complemento circunstancial De régimen No, circunstancial no Complemento de régimen Por favor, no copio mis chistes ¿Vale? Complemento de régimen ¿Por qué? Porque hay verbos Y confiar Es uno de ellos Que rigen preposición Después de ellos Tiene que haber una preposición Para que tengan significado Para este asunto Ya solo me quedan complementos circunstanciales Predicativo no es Agente tampoco ¿Qué es para este asunto? ¿De qué? De asunto De asunto De finalidad ¿Para qué? Para este asunto Finalidad, no, de asunto no hay Hay de finalidad Y luego, dentro de este Hay un sintagma preposicional Que tiene función de No, no es de lugar Está dentro Menos mal Menos mal Las Las El arroz Con Gambas Es Un Alimento Dios Es un alimento Muy bueno Muy bueno Para La salud O no Primero Análisis morfológico El El Determinante Arroz Nombre Con Preposición Gambas Nombre Es Verbo Un Determinante Alimento No No es atributo Muy Adverbio 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 Bueno Adjetivo Para Preposición La Determinante Salud Nombre Análisis sintáctico Un sintagma es El arroz El arroz Con gambas De que tipo es No El arroz con gambas Es un sintagma nominal Y Otra vez Todavía no hay sujeto Todavía no estoy analizando las funciones Sintagma preposicional El resto es el sintagma verbal No, tú has dicho sujeto Y ya me estás confundiendo Estás mezclando churras con merinas Un alimento muy bueno para la salud Todo entero Es un sintagma nominal Una pregunta ¿El predicador es el sintagma nominal? ¿Por qué es el verbo de la salud? No Es verbal porque tiene un verbo Dentro de este sintagma nominal Hay un sintagma adjetival Y luego hay un sintagma preposicional ¿Por qué he puesto dentro Para la salud De muy bueno? Porque este sintagma preposicional Se refiere a bueno ¿Para qué es bueno? Para la salud No responde a la pregunta ¿Para qué es? No es un complemento del verbo Es un complemento de este adjetivo Y ahora sí Funciones Sujeto ¿Sintagma verbal es un predicado nominal? No Sintagma nominal El núcleo del sintagma verbal Cuando es un verbo copulativo Es el atributo Este es el núcleo Y hace función de atributo Sintagma adjetival ¿Es un complemento de qué? No No Complemento de régimen Lleva una preposición Muy bueno para la salud ¿Qué es? ¿A qué complementa? No 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 Es un complemento del nombre ¿De qué nombre? De alimento O no Te dice Algo del nombre Es un adyacente No Para la salud Es un complemento del adjetivo Hay una cosa que se llama Estudiar la teoría Juan Antonio Sí, es verdad No No vale que me dé la razón Vale que se la estudie No Me lo voy a estudiar No vale No Bueno es Un adjetivo Es de función de adyacente Complemento del nombre Que complementa a bueno Forma parte del sintagma adjetival Y este es un complemento del adjetivo bueno ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? No ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Juan, el cocinero, ha hecho arroz con tomate. Para los policías jóvenes. Venga, primero análisis morfológico. Juan, nombre, el determinante, cocinero, nombre, ha hecho verbo. Arroz, nombre, con preposición, tomate, nombre, para preposición, los determinante, policías, nombre y jóvenes, adjetivo. Análisis sintáctico. Juan, el cocinero, es todo un sintagma nominal. Y el resto es un sintagma verbal. Arroz con tomate, es todo un sintagma nominal. Para los policías jóvenes, es todo un sintagma preposicional. ¿Cuál es el sujeto? Este es el sujeto. Atención, este sintagma nominal tiene un componente que se llama aposición. La aposición va entre comas después del nombre. ¿Qué es arroz con tomate? ¿Es atributo? No, porque en ello va el verbo ser estar o parecer. ¿Es complemento directo? No. ¿Por qué? ¿Por qué es complemento directo? No le pregunte qué, porque no funciona siempre. ¿Por qué? Es complemento directo. Mejor. ¿Y si la pasa pasiva? Fue hecho. Pasa sujeto. ¿Y para los policías jóvenes, qué es? No. Indirecto. Y ya está. Y ya está.